La Col Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Pelaer Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, cordial bienvenida en este día jueves ya 29, cuando ya perfilamos finalistas de la Copa Libertadores, de eso hablaremos, por supuesto de las actividades del fútbol colombiano, muy pendientes de la selección colombiana de fútbol, la femenina, que a esta hora está terminando. Más adelante tendremos el informe de cómo le fue a las peladas, que de todas maneras, Iván, hagan lo que hagan, han hecho un excelente papel. Salvaron el año. Exactamente. Pero no le salvaron el año a la federación. Ah, no, no, no. Porque hoy me confirmaron, muy buenas tardes para todos, a toda la gente de taxi, a toda la gente que nos escucha en sus casas, para todos, hoy me confirmaron que definitivamente no tenemos fecha FIFA. Ah, ¿se acuerda que le dije yo que estaba embolada esa fecha? Se cayó el partido porque Costa Rica prefirió jugar con Paraguay. Sí, es la vida. Y entonces estaban ofreciendo unos equipos de media petaca, Bélice, y esos con los que habitualmente jugamos. No. Y entonces decidieron que no. Pero yo sí le quiero sugerir a Hernán Darío Gómez, respetuosamente, que nos dé una ruedita de prensa y nos cuente cuáles son los planes y proyectos de la selección colombiana. Señor, adelantándome a esa historia, ayer recibí una amable invitación de Alexis García. A mí también me invitó. El martes a las 3 de la tarde vamos a tener la oportunidad de hablar de fútbol, porque de eso se trata, de hablar del Mundial, que nos dejó, que vimos, y ahí van a estar entre otros Maturana, Gómez, Alexis, en fin. Ah, bueno. Bueno, ahí muy bien. Ahí vamos a conversar. Ya confirmé mi asistencia a esa charla, a ese conversatorio. 3 de la tarde, el conversatorio. Hombre, me llegó un correo sensacional, Hernán, de Carlos Julio León Rodríguez. Sí. Dice, 6 horas en posición de firmes, delante del Palacio de la Cultura Popular de Pyongyang, en Corea del Norte, ha sido el castigo impuesto a los jugadores de la selección de fútbol tras su eliminación en el Mundial. Bueno. El mejor destino ha sufrido a su entrenador, que ha sido castigado a trabajos forzados, que esa información la recueve el diario italiano La República. El delito. Tradiciona la confianza del querido Liber, título propagandístico del jefe del Estado coreano, Kim Jong-li, tras una deshonrosa participación en Sudáfrica. Solamente salvaron del cancigo John Tsai-se, la estrella del equipo, y a John Hak, quien viajó directamente a Japón. ¿Cómo le parece? Qué horror. A los demás 6 horas firmes delante del Palacio de la Cultura. ¿Qué tal que nosotros hiciéramos eso con los Rodallegas y los Valencias y los Falcaos y todos los muchachos que nos deshonran cada vez que juegan y juegan mal y los eliminan? No, pero no nos deshonran, es decir, juegan mal. Mientras no se porten mal. Una cosa es jugar mal y otra es portarse mal. Bueno. Mire, nos escribe Eider Soto desde Córdoba. Estos son los jugadores colombianos que actúan en la temporada del fútbol panameño. Panameño. Vale, vale. Alianza Fútbol Club tiene a Pablo Zamora, Andrés Torres. No los tengo. Pablo Zamora, no. Atlético Chiriquí, David Granados, Amílcar Sánchez, José Julio y Javier Marcado. No, ninguno. Marcado debe ser. El Atlético Beragüense tiene a John Parra, Rodman González, John Mosquera y el técnico es un colombiano, Gilio Rodríguez. No, ninguno. Árabe Unido tiene a Andrés Santamaría, este me suena. Héctor Velásquez, Mauricio González y Cristian Aguirre. El Chorrillo tiene a Diego Mosquera, Rodolfo Córdoba, el San Francisco a Juan David Gómez, William Negrete, que es además oriundo de Mumil, Alberto Manotas, Jefferson Viveros, Eber Salas. Ninguno. Y el Tauro tiene a Javier Duzán, que jugó en el América. Sí, ese era un portero. Yohan Melo, Carlos Vilarete, pero aparece fuera de la nómina del San Francisco. Carlos Vilarete, que sería el conocido de los muchachos que andan por Panamá. Bueno, ahora queda pues que todos se la rebuscan. Y a ver si nos mandan la lista de Venezuela. Bueno, eso está bueno. Ah, le dijeron que en Venezuela había nuevos. No, le tengo una novedad grande. A ver, hombre. Jaime Bustamante, que fue defensa central de millonarios, va en la selección, en la convocatoria de la selección de Venezuela. De Farías, imagínese. O sea que buscó o tiene la nacionalidad venezolana. No había jugado en selecciones de Colombia, de manera que puede actuar con Venezuela. Bueno, que hagamos pendientes de los colombianos en Venezuela. Sí, señor. Diego Romero nos manda que el balón utilizado para el Mundial Femenino, que se disputa en Alemania, es el primo Yabulani de la última competición en Sudáfrica, siendo este por el momento el balón oficial para competiciones FIFA y el cual también fue utilizado en la Copa Africana de Naciones y en el Mundial de Clubes. Bueno, qué bien. Y don Pablo Vázquez. La circunferencia del Yabulani de 69 centímetros y un peso de 440 gramos. Bueno, Leonardo Castro me informa que el 29 de agosto en Ibagué se le va a hacer una despedida a Eladio Vázquez. ¡Oh, hombre, qué bueno! Eladio Vázquez. ¡Qué bueno! Y hay un grupo de jugadores, me lo contó el Moño Muñoz, 60, categoría 60 años, que se van a encontrar en Ibagué a jugar. Él va a ir. ¿Cómo debe ir ahí? Él alcanzó a entrar porque me dijo, no pude la vez pasada porque tenía 59. Ya entré, ya voy a ese campeonato. Pero usted pasa ahí. ¿Qué? Yo puedo transmitir, Hernán. Quedó contar mi historia. Sí, sí. Voy a ir, sí. Sí, sí, sí. Yalmín Burgos dice que la firma Adidas obtuvo ganancias netas de 295 millones de euros, equivalente a 380 millones de dólares en este primer semestre. Todo lo anterior, debido a las fabulosas ventas como te dio el Mundial, la Yabulani, elaborada por Adidas, ascendió a la cifra de 13 millones de unidades. Eso vendieron. Sí. Hombre, Hernán, ¿usted me quiere creer que había gente que traía balones desinflados desde Sudáfrica? Bueno. ¿Te sabe lo que es eso? Es más fácil traer un sombrero charro mexicano. Son recuerdos. Mire, Sergio González. Eso lo venden aquí, hombre. Sergio González, y los cojo a él porque hay varios oyentes que me hacen la precisión. Dice, revisando las imágenes del partido Santa Fe América en Girardot, el América lució una publicidad de UNE en las mangas de sus camisetas. O sea, que sí tenía publicidad, pero en las mangas, no en la parte frontal. Pero bueno, UNE se apareció ya la camiseta del América, cosa que me alegra. Juan Cortés Murcia envía a la selección erótica. No sé si usted quiere que la lea. A ver, señor. Bueno, de esos jugadores... Y el técnico puede ser Cuca. Pinga fue un célebre puntero izquierdo de Vasco de la Gama y portuguesa. Simones y Pinga. Ese es uno de esos nombres que sale habitualmente, ¿no? En Brasil hay muchos pingas. Porque aquí hubo Pingo García. Pingo García. Que es un caballo. Pingo es un... Pingo es un caballo. Ese es un dicho argentino, ¿no? Exacto, de un tango. Ese es un... ¿Cómo es que llama un...? El lunfardo, dice usted. El lunfardo, sí. Bueno. Y hay una frase que es, el domingo se conocen los pingos. Exactamente. Mire, nos escribe... Y pingo también es una expresión que utilizan en Santander. Sí, sea toche. Y en Norte de Santander no sea pingo, no sea toche. Juan Camilo... No sé qué quieren decir con eso. Juan Camilo Morales... O sea, ojo, ¿no es cierto o no? Juan Camilo Morales es un periodista deportivo. Nos dice que Turbo, cuna de futbolistas, tendrá el próximo año estadio con grama sintética. Una capacidad mayor a 10.000 espectadores. Lo va a construir la gobernación de Antioquia. Lo triste es que el Aerocivil nos dejó sin aeropuerto. Que goza con el título de ser el primer aeropuerto internacional de Colombia. Salude a su papá que duerme escuchándolos. Bueno, gracias. Andrés Santiago Vargas. La última contratación de Olimpo y Bahía Blanca donde va a jugar ese vareiro es Emerson Paniguti. Ah, ¿y qué estuvo en el Tolima? Ah, ¿qué dirá el senador Camargo? Estuvo en Venezuela. Ese muchacho aquí le fue muy mal y por allá jugó bien. Es como me contaba ayer... Me contaba ayer Hernán Torres, que es un tipo muy querido. Me contaba que el paraguayo que trajeron para reemplazar a Arizala, ¿no es cierto? Trajeron un paraguayo. Sí, sí, ya jugó aquí. Que al hombre están tratando de enseñarle a que el fútbol no se juega en el segundo piso, sino abajo. Bueno, miren, el paraguayo se tira en centros, ¿no? Sí, que ha sido muy difícil porque no entra en el circuito. Muy complicado el tema. Bueno, Maho me dice, así escribe, si hay una jugada en la que un jugador quiere rechazar el balón y le pega al árbitro y es gol, es gol. Pero la pregunta es, ¿se lo dan a quién? Pues al que remató, ¿cierto? Sí. Como si era pegado en un poste y entra, se lo dan al que pateó. Y Javier Castro Robles dice, ¿por qué si las obras que están haciendo en la tribuna occidental afectan la gramilla del estadio? Una inversión de cerca de mil millones de pesos no se ven reflejados en el peladero, que se convirtió en las mejores canchas del país. Entonces, les cuento que la gente del instituto y la gente que maneja la gramilla de Toro, a través son muy buenos amigos de Chema, es que no, que no les demos. Y le dije, qué pena, es que la gramilla se ve muy mala en televisión. Dicen que no, que le están poniendo una bonito, pero que en 15 días que llega Comisión de la FIFA, la vamos a ver excelente. Afortunadamente. Yo solamente les digo, tápenla porque la gramilla se está hundiendo, hay mucha agua. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente hay un veranillo que está ayudando un poquito. Ya habíamos advertido que se ve inundado el sistema de drenaje. Sobre eso hay otra novedad. El estadio Atanasio Girardot fue autorizado, se le permitirá al Medellín jugar contra el América el próximo domingo en su gramilla, o en su estadio, pues. Fernando Buitrago pregunta, ¿quién fue Víctor Ugarte y qué hay de él? Bueno, Víctor Ugarte ya murió. Lo llamaban en Bolivia el maestro Ugarte. Jugó en San Lorenzo de Almagro y tuvo como compañeros, entre otros, a Vicente Cantatore. Le hablo de los años 59. Ahí jugó con Cantatore. Ahí estuvo en San Lorenzo, sí. Oye, ¿qué se hizo Cantatore? Cantatore debe estar en Chile, porque él se quedó viviendo en Chile. No volvió, ¿no? Ya estaba veterano el hombre. Sí, y le quiero contar que Víctor Ugarte fue uno de los tres bolivianos que vinieron a Lonce Caldas, que eran el arquero Griseldo Cobo, Wilfrido Camacho, que jugaba muy bien, un 5, y el maestro Víctor Ugarte. Me parece haberlo visto jugar. Que terminó muy mal, además. Terminó pintando paredes por allá en Bolivia. Juan Camilo Ibáñez nos cuenta que Nicolás Sarkozy estuvo apoyando al París Saint Germain, en el Parque de los Príncipes de París, y pregunta, ¿en Colombia ha habido presidentes que fueran a apoyar a su equipo al estadio de vez en cuando? Yo creo que, a ver... Alcalde, sí. Samuel no perdona partido de Millonarios. No, no, pero hubo un presidente ecuatoriano, Galo Plaza. Sí, Galo Plaza, de hecho, de Millonarios. Venía a Millonarios. A ver, a Millonarios, lo invitaba siempre el señor, ¿no? Sí. Bueno. A través de Galo Plaza, ¿no fue que se hizo la llegada de Gando? Sí, puede ser, sí. ¿De Pedro Gando? Aquí he recibido varios correos sobre la palabra mil miles. Entonces, dice que... Me dan toda la razón a mí, señor. Porque uno dice mil pesos, y que pesos es plural. Me dan toda la razón, ¿no? Bueno, está bien, pero vea usted que para toda la gente... Vea, hombre, Iván, estaba recordando presidente, bueno, no. Los presidentes brasileños, sí, por ejemplo, Lula, sí... Ah, sí, Lula es confeso. Del Corintias de San Pablo. Del Corintias, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y otro señor, me pide un favor que lo regaña usted. Ah, y hay otro, yo le doy otro. Néstor Kirchner, el presidente de Argentina, es hincha de Racing, y fue a ver a Racing, e influyó en cosas de Racing. Y yo no sé si Juan Domingo Perón, pero señora Evita Perón, sí, era seguidora de Racing. De Racing, también, sí. Y dicen que por eso Racing ganó ese triplete por ahí en el año. Siempre dicen eso, ¿no? ¿Ah? Siempre dicen eso, ¿no? Eso dicen. Y que su amigo de la juventud de Evita era un cantante de tangos, Agustín Magaldi. Que la cobraron... ¿Cómo así, cómo así? No, pues, bueno... Están echando un chisme muy viejo, ¿verdad? No, 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 no. ¿Cómo así? ¿Que Evita Perón salía con Agustín Magaldi? No, no, era novia y después ya Evita con... Ah, era, era, sí, sí, una movie amiga. Señor, un señor me pide que lo regañe. Ah. Porque usted en la primera fase del Mundial dijo que Holanda ya no era una naranja mecánica, sino una naranja pachuna. Tengo que aclararle, señor Mejía, que la naranja pachuna tiene un gran prestigio y por su dulzura, su mundo. Ah, bueno, acepta el regaño. Entonces, ¿por qué es cierto? Las naranjas de pacho son muy ricas. De pacho en Dinamarca. Muy ricas, muy ricas naranjas. Bueno, para que vean que aquí... Sí, a regaño. No, pero yo no he podido entender la mentalidad de los oyentes. Así de viejo lo ven a usted. ¿Por qué? Que le piden el favor que me regañen o me fuera mi papá, o sea, ya. Fíjense que ahí se marca la diferencia de... Bueno, mire, señor. Porque yo no regaño a un hermano. Manuel Morales tiene razón. Usted dice él, en Puerto Boyacá... Oiga, ahí se me perdió. En Puerto Boyacá, aquí alcanzo a recoger Dar. Hay dos jugadores muy célebres. Guarín, que fue en Puerto de Portugal. Sí, sí, sí. Y ese muchacho que se fue para San Lorenzo Almagro, Leonardo López, que salió el chico. Sí, y salió... Ayer salió una nota de él, de Leonardo López. Sí, sí, sí. En Clarín hablar. Bueno, bueno. Felipe Mosquera es un correo que tenía por aquí represado. Sí. Dice, mi indignación por la infamia de la cadena de espién. ¿Qué hizo? En la cual relatan la vida de Andrés Escobar como si hubiese sido partícipe de las cosas malas de este país. Y es increíble que los gringos quieran hacer lo que les da la gana con otros cuando lo proponen. ¿Está cuando estos años...? Hubo una protesta formal de la familia de Andrés Escobar. Y eso no se difundió porque entiendo que un canal local lo querían... No, no se pudo transmitir afortunadamente. Quiero saber, pregunta José Luis Berragán, con el arquero Héctor Alandásur. ¿Y qué pasó? ¿No? Pues yo le digo que si está en el Once Caldas es tercer arquero lejos. Porque el primero es Neco, el segundo es Enao. Alandásur y que venía siendo el titular, no sé. Hernán, esos fueron unos arqueros que salieron y nos dieron pie con bola, ¿no? Y parecían que eran buenos. Alandásur y eran un grupo de arqueritos de ese... Ayer me puse a pensar en qué arqueros colombianos hay en el exterior. Mire, está... En Europa están... Este muchacho Ospina, que vive en Francia. Está Robinson Zapata. Está Farin Mondragón. En México está Miguel Calero. A ver quién más está por ahí andando. Ah, bueno, está David González en la suplencia del Manchester City. ¿Qué otro será? Pero ese también es tercer portero. No juega nunca. Sí, 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 exacto, es cierto. Bueno, son por ahora los que están por fuera. Hombre... ¿No hay más? No, yo... ¿Por esas hacer no tenemos un solo portero? No, no, no. No, usted es lo que mencionó ayer, no había portero. No, Robinson Zapata, Ospina y Mondragón están en Europa. Y bueno, y David González, cuatro. A mí, primero Blanco, desde Aguachica, 262 años y no tienen alcalde, dice él. ¿Quién tiene, qué equipo tiene la mejor nómina en Colombia hoy? Junior, Santa Fe, Caldas, Tolima Nacional. A mí, pero es que Junior tiene una buena nómina. Junior tiene una buena nómina. Es un campeón, por algo. El mismo Tolima, Iván, siendo jugadores de bajo perfil, tiene una muy buena nómina. Además tiene continuidad, yo creo que esa es la gran ventaja del Tolima. A mí, pero es que lo del Tolima es muy bueno, el que ha hecho Hernán Torres es muy bueno. Y además hay que decir que ese señor Camargo es muy hábil. Él llora y llora, además, llora más que un canastado de pollo. Y llegado al momento, tal, les mete dos... Él conoce el negocio de los pollos. Y a Arizala le entra la plata al Tolima, le entra la plata a él. Y entonces esas prácticas, pues, viajan a esas islas de por allá del Caribe. Y nada, no pasó nada, nada. Y el equipo sigue quebrado, ¿no? Camargo, escriba. Mire, Arnulfo Caro, esta es esa pregunta. Dice, el Mundial Sub-20 del 2011. ¿Ustedes creen que los organizadores sí están a tiempo para tener los escenarios deportivos? Pues yo no sé. Si estamos hablando de gramillas, pero no estamos hablando de gradería ni adecuación, no sé. No sé. Ay, hombre, la gente dice unas cosas por Dios. ¿Qué tal? Lo voy a leer textual. Gustavo Suárez Cadaví. Cordial saludo. Felicitaciones a don Iván. Ha tenido un cambio muy interesante al ser más mesurado. Cosa que alegra a personas como yo. Que les gusta la discusión entre dos. No matrimoniales. Uno alega y otro escucha. ¿No? Sí, 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 puede ser. Nunca es tarde para aprender. Aunque dicen que loro viejo no aprende a hablar. Dicen, dicen. No, no sé. Sí, será verdad. Oigan, don Iván. Tenemos un correo más. Señor, ¿se lo tiene disponible? No, bien puede. Entonces hacemos una pausa aquí en el Pulso de Caracol. Llevo en esta droguería muchos años. Podría trabajar en otro negocio, pero no sería lo mismo. Porque aquí siento que estoy colaborando para cuidar la salud y la vida de mis vecinos. En Genfar compartimos el mismo propósito. Hacer que más personas tengan los medicamentos que necesitan. Por eso cada vez que entre a una farmacia, piensa en Genfar. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Este es el Pulso del Fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Iván, he rescatado dos interesantes notas de fútbol. ¿Dónde las vio? Ayer hablábamos de Raúl González, que ya se puso la camiseta del Chalke. Usted sabe que ese Chalke es el equipo de la zona minera, ¿no? Bueno, póngale cuidado. Hasta ahora disputó Raúl 741 partidos con el primer equipo del Real Madrid en 16 años. Jugó 102 partidos con la Selección de España. Nunca vio la tarjeta roja. En la Liga recibió 27 tarjetas amarillas en 550 partidos. Lo que significa que su media de amonestación ha sido una cada 27 partidos. O visto de otra manera que el promedio no ha superado dos por campaña. Cuando debutó, no recibió una sola amarilla. Mientras que en la Copa Europa fue amonestado únicamente seis veces en 131 partidos a una media de una por cada los 22 encuentros. Con la Selección Española solo vio una amarilla en un amistoso contra Francia en Valencia en el 2001. Partido que ganó España 2-1. Y los árbitros españoles, si usted se dio cuenta Iván, salieron a destacar el comportamiento de Raúl González. Un señor en la cancha. Y hay otro detalle, lo voy a contar otro detalle. Resulta que Pep Guardiola, el técnico del Barcelona, le hice una entrevista. Es muy poco lo que él habla, sino en redes de prensa. Dijo que uno de los tres mejores amigos que él había tenido en el fútbol había sido Raúl González. Y estoy hablando de un catalán que dirigió el Barça frente a una insignia del Real Madrid. Y dijo, tengo todo mi respeto como señor, como amigo, como persona por Raúl González. Eso me llamó la atención. ¿Qué decencia le dice el señor? Siempre hubo en España, y él al margen, que lleven a Raúl González al Mundial, que no lo lleven. Nunca se metió en nada. Nunca dijo el tipo, lléveme o no me lleve. Nunca se metió. Nunca tuvo una declaración contra el Barcelona, como si la tuvo permanentemente, por ejemplo, Guti. Sí, Guti, bueno, otro tipo de persona. Pero, ¿qué comportamiento y qué cifras adornan la hoja de vida de este señor Raúl? Hay que decir así, señor Raúl González. Insisto, lo sacaron por la puerta de atrás. Merecía algo más. Y hay una declaración hoy de Raúl, que trae marca, que me llamó la atención. Dijo, me encantaría enfrentarme al Real Madrid en la Champions. Bueno. Lo mismo que le encantó a Robben, lo mismo que le encanta a Snyder. Cada vez que pueden, tan, lleven. Mire, hay un caso más curioso. Un equipo de Bolivia se llama La Paz. Inclusive creo que jugaron muchachos colombianos alguna vez allá. Es un modesto equipo. Está a la venta. Tiene un déficit de 150 mil dólares. Su presidente es un empresario, Mauricio González. Lo quiere comprar un sindicato de transportes de La Paz. Estamos a mitad del año y en el mejor de los casos la pérdida será de 150 mil dólares. La plantilla vale 25 mil dólares. Es el primer equipo que yo veo que sale a subasta, Iván. En el que lo quiera comprar, ponga el billete y se caiga con el equipo de La Paz. Y no estaremos lejos, Iván, si el fútbol nuestro sigue siendo manejado así. No arregle que hagamos eso, ¿no? Que terminen los equipos saliendo a la venta. No, eso sí está. Hector Iván Lozano Moreno, y esta para que la responda usted leyendo una revista vieja de Bea, de Deporte, hablando de algunos arqueros que pasaron por el Tolima. Que si le podríamos hablar de José Ariel Gandulfo. Fue el primer arquero que trajeron de Lanús en el 56 para el Tolima. Lo trajo el Andarín Barbieri. No estuvo sino como un año, no era pues así una maravilla. Marino Lozano. Ah, el yerno de Julio Cosi. Un arquero vallecaucano, pasó por millonarios. Hay veces que los yernos se vuelven muy importantes, ¿no es cierto, Hernán? Y le cuento que Marino... Bueno, no, no, no me contestó. No, sí me imagino que sí, oiga. Marino, que yo sepa, vivía en Venezuela, pero me perdí la pista. Freddy Escobar. Ah, vallecaucano, Freddy. Murió en Houston, en Texas. Fue arquero del Cali, fue arquero del Tolima. Estuvo en el Unión y después se fue a Estados Unidos, murió en Houston. Ramiro Macías, este no era el ratón Macías. El ratón Macías. Uy, el volador ratón Macías, eso que vivía en el aire. Arqueros del Valle, sí, jugué en Nacional también. También, sí. Y Leo Reyes. Ese era León Reyes. Ah, sí, León Reyes, sí me acuerdo. Muchacho del Valle, que fue arquero de aquella selección famosa, que perdió, ¿se acuerda? Aquí, mire, siquiera me... El año 63, se jugó en Bogotá, el torneo Juventudes de América. Claro, ese fue el torneo que dirigió el Caimán Sánchez, con Severiano. Y venía un árbitro, hubo un gol que no se le dieron a Colombia. Ese fue un árbitro que llamaba Pérez Osorio. Pérez Osorio del Paraguay. Sí. Partido Colombia-Uruguay. Partido Colombia-Uruguay. Y la pelota entró, y el árbitro dijo, no entró. O sea, que desde esa época... Sí, desde esa época ya estamos... Tumbando goles. Hernán, y había allí un jugador uruguayo, que después se fue a vivir a Guayaquil, que ese, en ese partido... Ah, eso se llama, ese es el ñato Eduardo García. García, en ese partido se cortó la frente, le tuvieron que poner como una pañoleta, algo. Y lo más curioso es que traía... A ese, ese tipo, perdóneme, ese señor García, después estuvo en Guayaquil una churrasquería. Yo estuve en esa churrasquería. Mira, muy buena, él jugó para el Emelec de Guayaquil, se quedó a vivir en Guayaquil, ñato, pero tiene una risota, mejor dicho, Robaño es ñato. Pues para que tengamos claro, Robaño es ñato. Juan Lozano es ñato. Es ñato Juan Lozano, es ñato García. Es ñato, es ñato García. Lo más curioso, Iván, fue que ese equipo trajo... ¿Usted se acuerda de jugadores de esa selección paraguaya? Sí, sí, no es que le iba a decir. No, de la colombiana sí me acuerdo yo, estaba Calisto Avena, y este Leo Rey era el suplente de Calisto Avena. Y estaba Piñeros. Pero mire... Estaba Piñeros, estaba un muchacho Ortega, que jugaba marcador de punta del Deportivo Cali. Muy buen jugador ese Ortega. Pero no, le quería contar esto, curiosamente esa selección uruguaya trajo tres arqueros, García, Mazurkiewicz, y uno que se llamaba... Diga que Mazurkiewicz viene de suplente. De suplente, y Enrique Lavandeira, eran los tres arqueros de ese equipo. Bueno, señor... ¿Usted se acuerda de la selección uruguaya, algo más? Sí, había jugado... ¿Tiene forma de conseguir ese dato de cómo guiñaba ese equipo? ¿Lo trae mañana? Bueno, ya, tranquilo, sí. Préster me acuerdo que había uno, y un muchacho amoroso que murió, que era jugador de... Este hombre sí tiene memoria. Señor, permítame... No, acuerdas de algunos de Colombia, pero todos los demás no. Permítame, por favor, una pausa en el Pulso de Caracol. Caracol Radio, señal satélite. Están escuchando El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. A ver, la noticia deportiva, Iván, está en los partidos de ayer de la Copa Postobón. Ya hay clasificados, ¿no? Y hay eliminados, por supuesto. Barranquilla y Valledupar salieron uno a uno en el Romelio Martínez, que lo están pintando y arreglando. El Magdalena y el Real Cartagena se fueron 2-2, jugaron en Barranquilla. Y Junior y Atlético Lazabana en el Romelio salieron 0-0. Buen resultado para la Sabana. Y Tagui perdió con Nacional, 1-0 gol de Mondaini. ¿Ah, sí? Sí, Mondaini. Uy, Once Caldas le metió la mano duro a Rionegro. 6-1 en Riosucio. Y Medellín, con gol de Arias, le ganó a Envigado 1-0, pero Medellín estaba eliminado. Alianza Petrolera goleó a Real Santander, 5-2. Patriotas perdió con el Chico, 1-0 en Tunja. Ganó el Chico. Y Bucaramanga le ganó al Cúcuta, el Clásico Oriente, 2-1. Millonarios blanqueó a Bogotá 3-0. Volvió a marcar goles y van a Echea, 2. Echea, sí. Anda bien ese, ¿sabe? Y como ya definitivamente no viene este Vareiro. No viene Vareiro. Entonces la delantera. Sí, pero están cortos, no tienen Gino 3. Tienen Pajoy, Vareiro, y otro. Y un muchacho Tello, le falta, le falta a Millonario un delantero más. Bueno. Y lo está pidiendo urgentemente el técnico. Sí. Sí. Santa Fe le ganó. Bueno, de todas formas me parece que lo de Millonarios son tres salidas, tres partidos ganados, ¿no? Sí, señor. Eso es de que les paguen la gente, corre. Santa Fe le ganó a la Academia. Millonario formó con Delgado, Vázquez, Mera, Sá, Montaño, Amaya, Robayo, Uyoki, Jonathan Estada, Pajoy, Giovanni Arrechea. Bueno. Pedroales del Castillo por Uyoki, Ervin González por Pajoy, Elquim Blanco por José Amaya. Me da la impresión de que Páez le agarró la mano al equipo, ya lo tiene claro. Santa Fe le gana a la Academia 2-0 y la equidad le ganó 1-0 a Centauros en techo. Agua Blanca perdió con el Cortulo a 3-2, Cali goleó al Pacífico 5-0. Déjeme, le doy la formación del Deportivo Cali. ¿Ah? Sí. Ese partido hubo un jugador que hizo tres goles, César Amaya. César Amaya. César Amaya. Y el Cali formó con Jaiber Cardona, Cristian Lazo, Daniel Briseño que es conocido, Diego Valdez es conocido, Harold Martínez es conocido, Gerson Candelo, ese muchacho me han escrito dos correos diciendo que juega muy bien. Daniel Giraldo, no. Hola, ese Gerson Candelo tendrá algo que ver con Mayer. Puede ser, con Mayer, puede ser. Gustavo Cuellar del que decíamos que se iba a ir. Sí, lo están chiquitos. Jonathan Álvarez, el muchachito que era del América. Hizo gol. Andrés Escobar y César Amaya, el equipo lo dirigió Jorge Cruz. Bueno, ganó el Candelo. Voy a preguntarle si alguien me puede confirmar si ese Candelo tiene algo que ver con... Bueno. Quindío le ganó a Pereira 3-1, Juventud le ganó a Espreso Rojo 2-0 y Tolima le ganó a Luila 2-1 en esta Copa Postobón donde el Real Cartagena tiene 18 en el grupo A. ¿Tiene ya clasificados? Y Nacional tiene 18 en el grupo B. Sí, creo que ya están clasificados. A ver. Nacional está clasificado. Sí, Tolima también está clasificado. Bueno, ya hay equipos ahí mandando la parada, ¿oyó? Sí. Bueno, eso en la A. Bueno, del campeonato profesional de la Liga Postobón le cuento que el tribunal le metió tres fechas a Diego Maña. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Por injurio a un oficial de la Liga Postobón parece ser que cuando lo expulsan, él sale echándole madrazo, haciéndole gestos al árbitro y también, lo confirmé, cayó muy mal su declaración pública contra Duarte en el sentido de que nos damos cuando quiera y como quiera. Y Duarte contestó también, parece. Ah, sí, no, pero Duarte dijo yo no entro en eso, ¿ya? Ya, no, Duarte, ni entro en los partidos del Junior. No. No, no, ni le vuelvo a pitar, ni le vuelvo a pitar. No, 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 no. Es que es un comportamiento muy feo, lo de Maña muy feo. Hola, Iván, dos cositas. Ayer pensé que iba a tapar Biafana en el Victoria, hablo del jugador, de Julián Biafana, no. No. Tapó otro muchacho que inclusive le atajó penalti a Neymar. Santos dos, victoria cero. Es la final de la Copa de Brasil. De la Copa de Brasil, y fue el primer partido. Exacto, el otro partido es en Victoria. Yo le tengo más noticias de eso. Ahí, a ver. Resulta que en ese partido se podía estar cumpliendo el último juego oficial de Robiño con el Santos. Sí. Porque Robiño lo solicitó el Manchester City que tiene que volver antes del 5 de agosto. Ah, no me digas. A entrenamiento, sí. Y también puede haber sido el último partido de André, que fue vendido al Dinamo de Kiev. Ese Santos sí es una máquina de vender, ¿no? Y le quedan Neymar y Ganso. Y lo que pasa, Iván, es que está, Robiño pertenece el pase al Manchester City, ¿no? Sí, y estaba en préstamo. Entonces la dirigencia de Santos dice que van a volver a intentar que les amplíen el préstamo, pero no parece existir la posibilidad. No le fue bien a nuestros compatriotas Ángel, Ferreira, Olave y Conde. Perdieron 5-2 frente al Manchester United. Marcó gol el Chicharito Hernández, el primero para él. El último. El último, sí, pero el primero para él. Sí. Y hubo un gol muy lindo, no recuerdo, creo que fue Gibson el que lo hizo, hizo un gol, un muchacho juvenil del Manchester, una belleza de gol. Bueno. ¿Lo fueron todos, no? Sí, sí, esa es la colombiana. A ver, este, ah, Magneli Torres. Hernán, no me gustó el partido de ayer. Ah, no, ¿hablamos de la Copa? El partido de ayer, le cuento que... Pero mucho más internacional que San Pablo. Sí. Que San Pablo, ¿cómo era que el técnico salió ahí? Muy defensivo. Por eso el técnico salió a decir, oye, pues que muy defensivo al equipo, pues claro. No, no, muy defensivo. Y es decir, uno tiene que rendirse a las buenas prestaciones de Rogerio Zeny. Iván, pero... Si no es a Rogerio Zeny, le meten tres. Pero descubrí un jugador que no lo había visto. ¿Cuál? Uno que se llama Tyson. Un puntero rapidísimo. El extremo, ese no es un puntero. El extremo izquierdo de Internacional. Y ¿sabe quién jugó muy bien? El que entró cuando el partido estaba bien enredado. Juliano. Juliano, ese fue el que entró y movió a Internacional. Y juega bien de Alessandro. Ese Alessandro juega bien. Ese juega bien. Ese guiñazú me acor... ¿Cómo corre, Hernán? ¿Cómo mete? Eso me acordé de Diego Pérez, el de la selección uruguaya. Eso corre como loco. Corre y mete, y ese rapado y eso, ese tipo. Quedaron con ventaja, ¿no? Uno a cero con mucha. Sí, pero me parece que es corta. Sí, puede ser corta. Puede ser corta, ¿no? Es como en Chile. En Chile dicen que el empate en México sí fue bueno, pero que no hay que confiarse de Chivas. Yo estoy de acuerdo. Por eso cuando usted presentaba el programa hace un ratico, me decía, ya se van perfilando. Y yo le digo, no. No, sí. Está abierto. Pero le digo una cosa, Iván, el San Pablo sí está muy discreto. Y entró ese Ricardo Oliveira, el que andaba por España. Uy, qué mal que jugó. No, por eso no. Y sabe que jugó muy mal ese Fernandao. Ni la tocó. No, ni la tocó ni se vio. De los dos partidos, el mejor fue el de Chivas. Estoy de acuerdo. Bueno, bueno. Estoy de acuerdo. Y un muy buen ambiente. Sí. Un tema que tocaba la prensa brasilera. La congestión para llegar al estadio fue impresionante. El trancón fue monumental. Y dicen, así vamos a hacer una Copa del Mundo. A menos mal aquí no hay trancón. Yo estuve en ese estadio, Hernán. Sí, yo también. Yo estuve en ese estadio de Beira Río, viendo la final de Copa Santander Libertadores entre Sao Paulo e Inter. Eso creo que fue en el 2006. Unos 3 o 4 años que fui a ese partido. ¿No la ganó Inter? La ganó Inter. Sí, ese día salió campeón. Me mandó Caracola a ese partido. Lo transmitimos con Jorge Eliezer y con César Augusto. Hernán, eso es impresionante. Le cuento. Salí de allí y llegué al hotel a las 4 horas. Era imposible. No había transporte. Eso es terrible. En Beira Río. Mucho más más el salir del Olímpico de Gremio. La última vez que yo fui a San Pablo, del aeropuerto de Miracopos, creo que se llama, al hotel. Nos demoramos, ah, cuando fuimos con el Cali a la final. O sea, más de una hora para llegar. Y es un trayecto que no es así, pues, que uno, uy, 50 kilómetros. No, no, es complicado. A propósito de Brasil. Sale hoy Ricardo Teixeira y da unas declaraciones donde dice que seguramente el Mineirao sea el estadio donde se haga la apertura del Mundial 2014. Ya lo clausuraron porque ya le están trabajando. Sí, entonces dijo, esto es un ejemplo. Mina Geray ya está haciendo las cosas y por ahí le mandó el viejao, dijo, Sao Paulo, Sao Paulo todavía no es sede. Así dijo Eduardo Tercera. No han hecho todavía un estadio, no han presentado un estadio, siguen peleando entre ellos. Entonces, hasta ahora, Sao Paulo no tiene Copa del Mundo. No, la Copa la tienen por ahora Río y Mina Geray seguro. Sí, y Puerto Alegre. Bueno, y Puerto Alegre que tiene dos estadios. Puerto Alegre porque el estadio de Irarrío le van a hacer una refacción grandísima y va a pasar a llamarse el Arena Veira. Ah, el Arena Veira. Sí, ciudad fea, Puerto Alegre, ciudad fea, pero tiene un almorzadero, tiene un rodicio, el más grande que he visto en mi vida. Son kilómetros de carne en Puerto Alegre. Ya los oyentes entienden mientras la barriga esté tranquila. Sí, los ojos ven. Sí, exacto. Mire, señor, pero le quería contar lo de Magneli Torres. Ya él, no sé quién es el empresario o el apoderado de él, ya admitió que al AIN, el equipo donde estaba el Valdivia, el chileno, sí está interesado en Magneli Torres. Entonces, en cualquier momento emigra a Magneli a los Emiratos Árabes. Señor, está pendiente, por favor, este mensaje. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su meta a menores de edad. Este año celebramos una fiesta de cumpleaños, la más grande de todas, con millones de invitados. Con la bebida que nos trae a la memoria, que no se cumplen todos los días, dos siglos de historia, doscientos años de alegría. En Caracol Radio, seguimos en El Pulso del Fútbol. Bueno, don Iván, terminó la novela, eso de Maradona. No, qué cosa tan aburrida, que sacada de trapos, ¿no? No, pero ahí sacó Bilardo, ya sacó, ahí sacó Pech y dijo, mire, yo fui campeón del mundo, fui subcampeón del mundo sin Maradona. Creo que de Maradona... ¿Sabes cuál fue la mejor frase de Bilardo? Dijo, los bichitos que tiene al lado son los que lo envenenan. Sí. Hablando de ese mancuso, de ese ruger y de ese. Me gustó de todo, Hernán, en lo que dijo Maradona, que tiene una frase escontundente, me gustó algo, me pareció bien importante. Y es que Argentina no clasifica desde 1990 a unos cuartos de final. Ah, bueno. Entonces él arrancó por ahí y dijo algo muy sensato, dijo, esto no, la culpa no es mía, ¿cómo no fue la culpa del uno o del otro? Desde 1990 no clasificamos, algo pasa en el fútbol argentino. Creo que tiene toda la razón, ellos tienen que hacer una radiografía de por qué hoy desde el 90 no entran a una fase de semifinal y se quedan en cuartos de final. Puede ser, mire. De todas formas le mandó unos viajados, esa frase dio el mundo, Grondona me mintió y Bilardo me traicionó. Y la otra que quedó flotando, solo cuidan sus cuentas bancarias e intereses personales. Ay Dios mío. Ese es brava, ese es brava. Lo cierto, Iván, es que hoy no sé por qué dicen que Maradona y su grupo tienen oportunidad de trabajar en Brasil. Ese es cuento de ellos. Bueno, los chavos, bien, bien, chavo. Hombre, y una de Grondona también me pareció, dijo, cuando le ofrecimos la renovación, él no aceptó la soberbia de querer mandar, de dejar de mandar. Es decir, de todas formas eso fue muy aburridor, ¿no? Sí. Que saca de trapos y que falta... Y hoy... Y Batista le abrió las puertas a Riquelme, ¿no? Ah, sí. Y otra novela que determinó, el cuento ese de Riquelme y Boca. Ya arregló, ¿no? Ya, ya arregló, que va firmado hoy o mañana. Es como... Tanto, tanto desgaste, hombre. Y eso es como lo de Beca, en que ya se recuperó de la lesión y dice que no quiere dejar a Los Ángeles Galaxy. En cambio, Iván, el maestro Tavares parece que tiene líos para seguir en Uruguay por el billete. Por el billete, porque el pedido es muy alto, ¿no? Otro que dice que él está seguro que va a triunfar es Ibrahimovic en Barcelona. Oiga, lo que me llamó la atención fue que con lágrimas y todo fue la llorada de Reinaldo Rueda viviéndose en Honduras, ¿no? Va para Ecuador. Sí, pero no ha firmado. No, pero ya... Soltó el palo sin agarrarse del otro, ¿o ya...? No, no, ya lo tenía convenido aquí en Bogotá. De todas formas, parece que Reinaldo deja una muy buena imagen, deja una buena estela. Sí. En Honduras, un buen trabajo, un tipo serio. Reinaldo es un tipo serio, ¿eh? No, si eso no lo ponga en duda, que ese señor es calidad. Irán, siguen con la novela de Roque Santa Cruz, que se va a... A ver, ¿cómo es la novela? No, que le ofrece el Olímpico de Marsella a 12 millones, que el otro... No sé si es que los empresarios están moviendo eso, ¿por qué no? Reinaldo, ¿hasta dónde, le pregunto, hasta dónde? Los periodistas arrancamos a meter cuentos de cifras sin haberlas confirmado, ¿hasta dónde? A mí me parece que nosotros tenemos mucho que ver en esas cifras que se mueven, mentiras. Lo que pasa es que como los periodistas buscan información o noticia, llaman al empresario y el empresario es el que inventa el cuento. Sí. Ese es el que... Señor... Usted supo lo de que se expendieron 30 días aleados, ¿no? Por la pelea con los periodistas. Ah, sí, señor. Y supo que siete clubes de la Premier League de Inglaterra determinaron que están prohibidos el entrado de Bogusela. Los aplaudo desde acá, perfecto, gran decisión. La Bogusela no tiene la culpa del primer gol que le hicieron a la niña. Ah, no, es que no se sabe que es peor si la Bogusela o la Yabulani es, esa bola que sacó la FIFA. No es el golcito que hizo la portera nuestra hoy por culpa de la Yabulani es. O sea, ya de eso vamos a hablar, pero es que está pendiente esta sección. PCC presenta una buena jugada. Respuestas logísticas que mueven el corazón de su negocio. Bueno, don Diego Rueda, más allá del resultado, la selección Colombia creo que cumplió un buen papel hasta ahora. Por favor. Sí, señor. Además jugó un muy buen partido, tuvo posibilidades de empatar en este juego donde Nigeria derrotó uno por cero a Colombia. Con el gol, como dice Iván, le picó el balón a Paula Forero y en el minuto dos Eberi Orji le dio la ventaja definitiva al conjunto africano que después manejó la pelota durante los primeros cuarenta y cinco minutos y hasta el minuto diez del segundo periodo. Pero después Colombia reaccionó, tuvo tres posibilidades de empatar el encuentro, sobre todo en un remate de Yureli Rincón que pegó en el palo sobre el minuto veintisiete del segundo tiempo. Después también la niña Katarin Castro tuvo una posibilidad en una jugada de un centro de Jacqueline Fonseca, pero desafortunadamente no se pudo empatar. Ha sido muy buena la presentación de Colombia que en definitiva llega a una semifinal del campeonato del mundo. Ahora Colombia jugará el domingo muy tempranito a las cinco de la mañana enfrentando a la República de Corea por el tercero y cuarto puesto ya que Alemania derrotó a las coreanas cinco por uno. Cinco de la mañana Colombia-Corea y a las ocho de la mañana Alemania ante Nigeria. Para destacar la labor cumplida por todo el equipo, por su técnico el profesor Rosso, por Yureli Rincón la número diez, por Katarin Castro una jugadora que luchó los noventa minutos del partido, de Natalia Gaitán una defensa que siempre se proyectó, de Natalia Arisa, de Daniela Montoya que estuvo ya en dos goles en el campeonato del mundo y la ausencia de Lady Andrade sin ninguna duda pesó en el equipo nacional en este partido ante las nigerianas. Por ahí en algunos pasajes el conjunto colombiano le faltó Tocoran más la pelota, se dejó llevar por el juego de las nigerianas, que de choque, de pelotazo, y ahí el ecuadro africano pues siempre tendrá que superar a las colombianas. Cuando volvimos a lo nuestro, como se hizo ante Francia, como se hizo ante Costa Rica, lo mismo que ante Suecia, pues el equipo que tocó la pelota por abajo, que jugó siempre con toque rápido, tuvieron las posibilidades, pero desafortunadamente no se concretaron y hoy se despide Colombia de la posibilidad de estar en la disputa del campeonato del mundo de Alemania. De todas maneras, es lo mejor para nuestro balompié en este año 2010 y en los últimos años. Y esta categoría sub-20, que sin duda va a ser la base del equipo nacional de mayores para estar disputando la posibilidad de clasificar ya otro campeonato del mundo. Y repetimos, partido hoy que termina uno por cero, gol de Eber y Orji en el minuto dos a favor de Nigeria sobre Colombia. Mover el corazón de un país es más que llevar carga, es acercar cientos de colombianos a sus metas, es conectar sus sueños con las oportunidades, es acelerar su ritmo de crecimiento. TSC, respuestas logísticas que mueven el corazón de su negocio. Gracias Don Diego, la cita es para mañana, a la 1.07, en el Pulso del Fútbol. No me dejo decir los clubes que prohibieron eso. ¿Qué? No me dejo decir los clubes que prohibieron la buseta. No, es que no tengo tiempo señor, mañana a la 1.07, por favor, aquí en el Pulso de Caracol y por supuesto en Caracol Radio. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol, con Hernán Pelaer Restrepo e Iván.